Hola amigos de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea el lugar donde se encuentren. Bienvenido una vez más a este nuestro canal E-PRO. Hoy al ser un día especial para mí, que ya os diré más adelante porque es especial el día 5 de junio, les traigo también un vídeo especial. Hoy les vengo a hablar cosas que a mí me gustan. Para que sepas por qué hoy es especial para mí, les sugiero que sigas el vídeo hasta el final. Si les gusta el vídeo, dale like porque habrá cosas que tal vez coincidamos juntos. Deje su comentario. Si es la primera vez que visitas este nuestro canal, pues no dudes en suscribirse en el botón donde pone suscribirse. Y luego al lado de suscribirse encontrarás una campanita. Haces clic encima para que te lleguen las notificaciones rápidamente sobre el nuevo contenido que yo agrego a este tu canal. Los días especiales se hacen cosas especiales. Por eso hoy les traigo algo especial. Cosas que a mí me gustan. Primero, me encanta ser youtuber. Muchos dirán bla 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 bla, ¿quieres ser famoso? No, no, no. A pesar de las dificultades que tengo para ser youtuber, sigo adelante. Empecé mi primer canal en el 2008 como ya expliqué varias veces en otros vídeos. Pero lo seré y volví a crear otro canal en el 2011, que es este nuestro canal. En el que mi intención era y sigue siendo dar a conocer mi pueblo, Camagón, que pertenece a Guinea Ecuatorial. Y empecé a hacer imágenes de mi pueblo componiendo fotografías. Ya sabéis que en el mundo audiovisual que probamos más adelante, el vídeo es la unión de fotografías en movimiento. De fotograma, hay ahí el nombre fotograma. Entonces tuve que ir subiendo reportajes sobre Anobón, sobre Malabón, en general sobre Guinea Ecuatorial. De hecho, podéis ver gente que han empezado hace un año o dos y ya tienen 20.000 suscriptores. Y yo sigo en 1.400 y pico. No porque no quiera más, sino porque nunca hago sub por sub. Nadie me ha ayudado a promocionar mi canal hasta ahora. Tal vez alguien no haga más adelante. Suscriptores uno por uno, uno por uno, uno por uno, hasta que he llegado a mí. Hoy en día hay gente que ya ganan la vida con youtuber. Conozco opinianos que están ganando la vida con youtuber. Con ellos se están manteniendo, ya no necesitan dinero de la beca o de la subvención que estén teniendo. Si no, youtube ya con ellos están llevando su vida adelante. En youtube me he dado cuenta que aquí es donde es más fácil de conocer las cosas. Por eso he tomado la decisión de poner contenidos sobre Guinea Ecuatorial en general en este nuestro canal. De hecho, veis que en este canal se habla de tecnología. Se habla de cultura, tradición y el mundo audiovisual en general. Dos, me gusta la informática. No que me gusta, me encanta la informática. Desde el 2004 que me metí en el mundo de la ofimática, luego me integré poco a poco a la ofimática. Me ha encantado. No puedo presumir, pero entiendo lo suficiente. Lo único que estudié fue la ofimática. Por la informática no la estudié. He ido haciendo prácticas, he ido aprendiendo. Mediante tutoriales, prácticas, lo que llaman manitas, tocando e ir logrando los resultados. Hoy en día te puedo arreglar el ordenador desde mi casa. Aunque estés en China o donde seas, me meto y te arreglo el ordenador. La idea no es ser hacker de sombrero negro. No soy ningún hacker. He ido practicando diferentes cosas y me he metido en el mundo. Jamás hackeé en ningún sitio. Me encanta el internet. Tres, tres. Me encanta el internet. Muchos dirán, pero ¿a quién no le encanta internet? Hay gente que no le encanta internet. Tienen internet y no saben qué buscar. Se limitan a Facebook, a buscar videos, cualquier video en YouTube y Google. Solo tres páginas se encargan. Y sabéis que al final son dos, porque Google es el dueño de YouTube. Por lo que es, se encargan esas dos páginas. O muchos van a internet a escuchar o ver películas. Sencillamente. Y a mí me encanta porque es el escaparate. El invento. Diría, uno de los inventos más grandes que hizo el ser humano. Gracias a internet tengo una página web que os lo dejo aquí. www.epro.com Donde puedes encontrar músicas de bastantes artistas de Guinea Ecuatorial. Artículos sobre historia, de cultura, tradición de Guinea Ecuatorial. En esa página web. Imágenes que nunca has visto sobre Guinea Ecuatorial. Imágenes excepcionales. ¿A qué número vamos? Lo de contar no me viene bien. Cinco. Creo que debe ser cuatro. Me encantan las matemáticas, la física, la historia. De hecho, soy profesor de historia universal. En igual forma, profesor de historia de África y de Guinea Ecuatorial. Llevo tiempo ya con ese trabajo. Pero no es la dedicación plena, sino son asignaturas que me gustan. Me encanta escuchar historia. Me encanta contar historia. Me encanta hablar de mi país. Si hablo de historia universal, ¿cuánto más mi país? Entonces, porque con la historia aprendes cosas y lees y entiendes la vida. Cómo ha sido antes, cómo es y cómo posiblemente puede llegar a ser. Cinco. Me encanta el mundo audiovisual. Empecé el mundo de fotografía desde el 2002. Con una cámara de un solo uso. Con el dinero de estajo que hacía en Martínez Hermano. Descargar camión. Gané algo de dinero. Con ello, compré una cámara fotográfica de un solo uso. Y con ello, he ido revelando fotos. Retratando, revelando, retratando, revelando. Hasta conseguir sumar una cantidad y comprar una cámara de verdad. En aquellos tiempos, una cámara de 4,5 megapíxeles es una cámara de verdad. Y con ello empecé hasta... Y cámara de carrete, ¿eh? No estamos hablando de cámara digitalizada como hoy en día. Desde ahí, empecé a retratar fotos a diferentes paisajes. Sí, he tenido problemas a veces, pero he podido subsanar esos pequeños problemas. Salir de Languema, del centro de Malabo, hasta Zampaca, entregar a una persona una foto. No había carretera aquello tiempo. Iba metiéndose en esos caminitos. De Zampaca y Languema, así sucesivamente. Por lo que me metí en este mundo y poco a poco, hoy en día, ya cuento con una Canon EOS T6I, una JVC, que ya hablé en otros vídeos. De dos materiales que ya tengo. Ya tengo hasta Drone, Magic Pro. Quiero decir que uno mismo debe ir cultivando en su vida, poco a poco. Nadia me gustaría llegar una vez a tener mi propia productora, que es uno de los sonidos más de reposo. Amo al mundo audiovisual. Las cámaras las compro y empiezo a autoaprender. Entonces, toda la vida es un don. Lo que también quiero que mucha gente sepa. Creo que vamos para número 6 o 7, no me acuerdo. Creo que número 6. Me encanta la tecnología. Si hablo del mundo audiovisual, hablo de drones, hablo de todo lo que estoy hablando, la tecnología, pues, para mí es la base de la vida actual. Porque si Thomas Edison, con la bombilla, Alexander Graham Bell, con el teléfono, Simon Morse, con el telégrafo, Marconi, con la radio, Tesla, lámpara de vacío, etc. Hoy en día estamos con las nuevas tecnologías. De hecho, tengo una asignatura que imparto también, que se denomina tecnología, nivel de ESBA, que estoy siguiendo y partiendo, porque amo a la tecnología, me encanta, me da vida. Todavía no les he dicho el por qué hoy es un día especial para mí, pero no se escape. Suscríbase para permanecer en este vídeo. Me encanta la cultura y la tradición. Como dijo Marcus Gavre, un pueblo sin el conocimiento de su cultura y tradición es como un árbol sin raíces. Hay mucha gente que dice, ¿por qué voy a hablar de Fadambo? Tengo cursos de Fadambo aquí en el canal. Les dejaré el link aquí abajo. A muchos les da vergüenza hablar su lengua materna. ¿Por qué te debe dar vergüenza? Una iglesia tiene una música que dice, nadie elige a su familia antes de nacer. Por lo que si has nacido, Fadambo, Bubi, Ndwé, Visío, eres Mulato, eres Yush, lo que llamamos Gingirú, eres negro, blanco, verde o lo que sea, o duende, es lo que te ha tocado hacer. Debes hablar, debes entender, comprender, saber que ahí es donde has nacido. Por lo que no debes huir de tu realidad, porque al final, si hoy en día estás aquí, ya no quiero ser guineano, yo no soy guineano, soy europeo, soy español, soy terreno. Sí, tiene la nacionalidad, por un documento, por tu sangre reclama, porque al final ni eres español ni eres negro. Estás ahí, entonces, ¿qué eres? Debemos de identificarnos, saber qué es lo que uno es. No me inclino a los extremos, porque Aristóteles ya lo dijo, todos los extremos son relativos. El justo medio, eres guineano, eres de tal tribu, tal etnia, de tal provincia, lo que sea, pero identifícate en algo, no en nadie. Temos de tener en cuenta que las diferencias culturales, étnicas, raciales, no deben ser una amenaza, sino una riqueza, porque hay dichos, hay cosas que cuando quieres hablar, lo dices en tu lengua materna y suena mejor y rico que cuando lo dices en otra lengua. ¿Por qué? Mira, el inglés dice que no hay que traducir su nombre, los nombres no hay que traducir. Por ejemplo, mi nombre es Menejo Pidesusebalintujutasma, pero pasó todo lo que pasó y hoy en día tenemos apellidos españoles. Otra cosa que me gusta, me encanta la pesca. No puedo presumir, pero soy un buen pescador, o he sido un buen pescador, porque hoy en día ya no tengo tiempo para ir a la pesca. He hecho todo diferente tipo de pesca que mencionaré en otro vídeo de tipo de pesca. Me encanta el deporte, el deporte es salud, como dijo un gran intelecto, el deporte es salud. Pero mi deporte favorito es el baloncesto, que ya tienes un vídeo allá colgado, como estoy practicando un poco durante ese tiempo de coronavirus. Baloncesto. Juego al fútbol como defensor, a veces juego de portero, pero me conocen como portero. Juego al voley y muy bien. Juego al tenis, tenis nivel medio. Juego al ping pong, que también valgo bastante en ese deporte. Es decir, que en esa vida he hecho de todo. Me encanta la natación porque es algo que está en mi sangre. Puedo nadar de aquí hasta donde sea. No, si me ahogo en el mar será porque ha llegado mi día, pero no porque sepa, porque no sepa nada. El siguiente número que me encanta, y creo que me encanta a todo el mundo y a ti también, me encanta la comida. Emisoras libres, me encanta ver documentales. Si no estoy sobre el ordenador editando un vídeo o grabando un vídeo como lo estoy haciendo ahora, o escribiendo un guión para un pequeño corto o lo que sea, me siento a ver documental. O alguna serie como Mentalista, Aquí no hay quien viva. Cosas que me hagan reír un poquito, reflexionar también. Pues ahora les diré por qué hoy es un gran día para mí. Cosas que me hagan reír un poquito, reflexionar también. Hoy es un gran día, no solo para mí, sino para Guinea Ecuatoria en general. Es el día que cumple nuestro presidente, por lo que también es el día que vine al mundo. Vine al mundo el 5 de junio y mi nombre es Epi Blas. Y aquí les dejo con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Si es la primera vez que visitas mi canal, no olvides en suscribirte en el botón suscribirse, activar la campanita que está al lado, que eso me ayuda a crecer y te ayuda a que estés al día de los contenidos que subo periódicamente. Si desea que presente un tema en especial, házmelo saber aquí. Dale like si le ha gustado. Y si tienes algo que le gusta, déjalo también en el comentario. Y aquí les dejo. Chao, chao. Les quiero mucho, pero me prefiero. Hasta pronto.